Tragedia en las proximidades de las islas Seychelles. Dos marineros fallecieron a bordo del Albacora IV, un buque construido en Vigo, especializado en la pesca de atún. Una fuga de amoníaco desató la catástrofe. Los dos hombres residían en Barbanza. Según confirmaron varias fuentes, se trataría del jefe de máquinas y su ayudante. El accidente también ocasionó ocho heridos de distinta consideración. La empresa viguesa Compañía Europea de Tunidos, dueña de la embarcación, trabaja con las autoridades del país africano para repatriar a los cadáveres. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, expresó su apoyo y cariño a las familias. Como es habitual, el alcalde vuelve a ser noticia en el informativo. Hoy el auditorio municipal acogió la celebración del 3 más 3 del gobierno local. Tres mandatos y tres años. El regidor puso en valor la transformación de la ciudad en todo este tiempo. Mencionó las humanizaciones, las infraestructuras de Vigo Vertical o las becas de inglés. Además, señaló que este Vigo se empezó a fraguar en 2008. Un mandato largo, como el túnel de Portado Sol, que se extenderá hasta Torrecedera. La Junta de Gobierno del Consello dio luz verde a esta prolongación. El nuevo tramo irá de la calle El Duallen hasta el nuevo vial del barrio de Ocura. Quizás las obras nos vuelvan a sorprender con nuevos tesoros arqueológicos, como lo que podría ser la Casa de Amora o la Muralla de Vigo. Otro tesoro de la ciudad, el Cristo del Sagrado Corazón de Jesús en la Torre de Aguía. La escultura fue inaugurada ya oficialmente por el alcalde. Llamó la atención su nueva apariencia, ya que ahora la corona cuenta con un pararrayos que atrae miradas. Falta todavía la instalación de la nueva iluminación, que será una propuesta menos ambiciosa que la planteada inicialmente. Inolvidable la preciosa estampa que dejó la Festa da Coca en Redondela. Sus calles amanecieron este jueves cubiertas de alfombras. Los gigantes y cabezudos abrieron el programa ayer con el tradicional desfile. El color, la alegría y la música serán protagonistas en el municipio hasta el próximo domingo 19. Hasta ahora todo va sobre ruedas. Las nubes respetaron la tradición. Y otra fiesta que no ha gustado a todos, la de los rayos, truenos y relámpagos. Más de uno se sorprendió ante el clima de la tarde-noche de ayer. El mal tiempo sustitilló a los cielos despejados y a las altas temperaturas. La lluvia incesante y repentina pilló a más de uno desprevenido. Meteo Galicia contabilizó más de 3.300 descargas. En toda la ciudad el riesgo de chubascos no desaparece. No guarde el paraguas por si acaso.